¿Qué tal amigos? Bienvenidos a InocoTV, el canal de la seguridad alimentaria que se transmite todos los jueves de 10 a 11 de la mañana a través de su página de internet www.inoco.tv. Bueno, en esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante, pero antes quiero comentarles que este programa es dedicado al sector hortofrutícola, sobre todo a los productores que, bueno, quieren hacer valer sus productos, nosotros lo que queremos es tratar de fomentar la competitividad en aquellos productos que, bueno, que se quieren exportar tanto al extranjero como aquí dentro a nivel nacional y así mismo es que nosotros contamos también con invitados que vienen aquí al estudio o que bien lo hacemos vía, se podría decir, satélite, que, bueno, nosotros los entrevistamos, les hacemos preguntas que muchas veces ustedes a través de nuestro correo electrónico o a través del chat también que tenemos que es en vivo, nos hacen comentarios, sugerencias o dudas y bueno, nosotros lo que tratamos aquí es de expresarlas, tratar de aclararlas y también, bueno, nosotros estamos en la constante búsqueda de toda la información que ustedes necesitan para hacer valer sus productos tanto aquí como en el extranjero. Como les comentaba, los invitados que nosotros tenemos aquí son invitados como autoridades gubernamentales, expertos en el sector hortofrutícola y también son instituciones empresariales, empresarios, bueno, cualquier clase de persona que sea experta en este tema y que a ustedes les pueda servir mucho la información que estos invitados les puedan dar, pues bueno, excelente. Inclusive también los invitamos a gente que quiera participar o hablar sobre los temas, pues bueno, totalmente invitados. Y hoy vamos a tener un tema muy interesante que, bueno, ¿quién no ha escuchado sobre lo que es la irradiación? La irradiación es un tema que ahorita se ha estado escuchando y bueno, también gracias a ello es que salen dudas, salen inquietudes, ganas de, pero a la vez puede ser que no estén tan interesados en este tema y es por ello que hoy contamos con la presencia del doctor Alejandro Castillo, perdón, gran amigo de Inoco TV, que bueno, además de participar con nosotros, haciéndole entrevistas, invitándolo aquí al programa, también a veces nos lo encontramos muy seguido en el chat, cosa que le agradecemos muchísimo. Y bueno, pues el tema de hoy es aplicación de la irradiación de alimentos para propósitos fitosanitarios, perdón, y de inocuidad. Y bueno, como les comentaba, el doctor Alejandro Castillo es profesor e investigador en microbiología de alimentos de la Universidad de Texas. Y bueno, les voy a platicar antes de que conozcamos al doctor Castillo, que bueno, él está desde la Universidad de Texas, allá en Texas, entonces estamos teniendo transmisiones vía internet. Y bueno, doctor, ¿cómo está? Muy bien, Linet, muy agradecido por la invitación de nuevo, muy agradecido también de estar participando en el programa y en lo que les pueda servir, aquí estamos. No me puse, gracias a usted por estar nuevamente con nosotros y bueno, más con este tema, ¿no? Que es muy, muy interesante, que ahorita está sonando y que a los productores les está inquietando mucho, ¿no? Lo que es la irradiación. ¿Qué es todo esto que, esta palabra que nos puede sonar un poco extraño o que puede despertar algún temor o inquietud, ¿qué es irradiación? Muy bien. La irradiación, el término irradiación, se aplica a la aplicación de rayos a cualquier cosa. Por ejemplo, si alguien, algún futbolista, tiene una lesión y lo llevan a que le apliquen radiaciones para que se acelere la cicatrización de sus daños, en ese caso le aplican rayos infrarrojos, están siendo sometidos de radiación. O por ejemplo, alguien que va a tomarse rayos X, se le aplica radiación, se irradia con los rayos X para tomar la placa. O un alimento que se quiere procesar con esta tecnología, se somete a una fuente de rayos y esos rayos se le aplican al alimento. Entonces, la irradiación es aplicarle rayos de algún tipo de energía a cualquier cosa. Entonces, ¿es posible que se pueda producir esta irradiación en alimentos? Bueno, sí, desde hace muchísimo tiempo se ha aplicado la irradiación a los alimentos. Lo que pasa es que la palabra irradiación se parece mucho a la radioactividad y se liga a la radioactividad, que son cosas diferentes y por eso es que los consumidores muchas veces se preocupan con el término. Entonces, ¿la diferencia perdión entre una palabra y otra cuál sería para poder saber y no confundirnos? Muy bien. Radioactividad es la propiedad de un elemento químico o de algún compuesto que casi siempre son elementos químicos o isótopos de algún elemento químico para emitir energía. La energía siempre viaja en forma de rayos. Entonces, la radioactividad es la propiedad de algo para producir esa energía que viaja en forma de rayos. Y la irradiación es simplemente la exposición a esos rayos. La diferencia es de que los rayos no son radiactivos, ni inducen, ni generan en un alimento, en este caso, ninguna radiactividad, ni lo hacen que sea radiactivo. Sería radiactivo si el alimento se pusiera en contacto con el elemento radiactivo, entonces se contaminara con el elemento radiactivo, como apareció en el accidente aquel famoso de Chernobyl. Esos elementos radiactivos pasaron al medio ambiente, las vacas comían el pasto que estaba contaminado con el agente radiactivo, con el uranio, y entonces ese uranio pasaba a través de la leche. Entonces el consumidor se podía exponer a un agente radiactivo que estaba contaminando un alimento. Pero aquí en este caso es diferente. En este caso, hay entre muchas otras fuentes de energía que ahorita vamos a revisar, algunas de ellas son radiactivas, pero el alimento no se pone en contacto con esa sustancia radiactiva, sino simplemente con los rayos que emanan de esa sustancia radiactiva, que están por allá muy lejos, ahí en una alberca, y acá los rayos los recibe el alimento y esos rayos son los que generan el tratamiento, el procesamiento. Ok, y ¿se podría decir que esto de la irradiación es una nueva forma de mantener o de crear la seguridad alimentaria? Bueno, vamos a analizar, a partir de dos, su pregunta, ¿es una forma de mejorar la inocuidad? Sí. Nueva, no. Mire, haciendo un poco de historia, usted, todo, la historia de la irradiación de alimentos, data del 1895, cuando se descubrieron los rayos X, y en 1896, cuando se reportó, cuando por primera vez se descubrió la radiactividad, en ese mismo año, después de Véquerel descubrió la radiactividad, ya los científicos empezaron a ver en qué podían usar eso, y en 1896, un alemán publicó una propuesta para usar esa radiación para conservar alimentos, porque ya en ese poquito tiempo después de descubrir la radiactividad, se dieron cuenta los científicos que la energía que salía de los isótopos radiactivos podía matar minerales, entonces 1896. En 1905 se publicó la primera propuesta de patente para un proceso de radiación. de alimentos para conservar alimentos. Pero antes de eso, desde 1898, ya se habían hecho muchos estudios y ya se habían propuesto procedimientos, se habían hecho propuestas de radiación. Vean desde cuándo se está haciendo investigación. ¿Qué fue lo que pasó entonces, para ubicarnos en la preocupación de la gente, del consumidor? Que entre 1900, 1900, 1905 por ejemplo. Y 1940 fue cuando empezó a florecer la investigación con la irradiación de los alimentos. Y en ese mismo tiempo, más o menos en el 45, fue cuando explotaron la bomba atómica. Entonces la gente empezó, y la bomba atómica era también el resultado de un componente radiactivo. La gente, los consumidores no pudieron evitar comparar una cosa con la otra. Dicen, caramba, pues, estamos viendo lo que les pasó a los japoneses, que no se murieron, les pegó cáncer, les empezaron a... toda esa serie de repasiones. Y empezaron a pensar que los japoneses se podían convertir en radiactivos. Eso fue lo que ocurrió. Pero como ven, es una tecnología que se conoce desde... desde el siglo XIX, finales del siglo XIX. Se investigó muy fuertemente a partir de inicios del siglo XX, y todo el siglo XX no se dejó de investigar. pero desde el siglo XIX, siempre ha habido grupos activistas muy poderosos, sobre todo en Estados Unidos, pero en otras partes del mundo también, que se oponen al uso de cualquier tipo de energía para producir, para evadir los alimentos. Adelantándome un poquito a cualquier pregunta que pudiera salir. Las fuentes de energía que se pueden utilizar para evadir alimentos son diversas. No tienen por fuerza que ser el uso de los componentes radiactivos. Hay otras fuentes que ya, más adelante estoy seguro que vamos a poder describir, que no son radiactivas para nada. Y la radiación simplemente consiste en aplicar energía a un alimento. Esa energía va a destruir microorganismos, y entonces los va a hacer inocuos, o dependiendo de cómo ajustemos los tratamientos, también esa energía se puede utilizar a niveles muy bajitos, bajitos, no para destruir bacterias que pueden causar enfermedad, sino para destruir insectos, y entonces ya podríamos aplicar esto como un tratamiento de cuarentena, cuarentenario para poder explotar mal lo que no. ¿Podría ser que este método de la irradiación, perdón, produzca alguna pérdida de nutrientes en los alimentos? Ah, igual, bueno. Aquí vamos a hablar del concepto de la dosis. ¿Verdad? La energía que se aplica a un alimento, de una vez les voy a explicar, puede ser diferentes tipos de rayos. En este caso hablamos de energía ionizante. Si queremos, si tenemos tiempo, lo explico bien. Sí, sí tenemos tiempo. Mejor explícanos de una vez qué es esto que nos dice de energía ionizante. Ionizante, muy bien. Los rayos gamma que fueron descubiertos por la famosa Marie Curie, Adam Curie, esos producen, son, producen al comparto con diversos compuestos, pero principalmente con el agua, afectan el agua, y debido a que los rayos, toda energía, lo que hace es estimular electrones. Al agregar un electrón, entonces genera una oxidación. ¿Verdad? Ok. Y entonces, el resultado es de que el agua cede a un electrón, se oxida, y queda en forma de un guión, que es altamente oxidante. Entonces, se reduce, y es altamente oxidante. Entonces, lo que era el agua, o moléculas similares, ahora queda en forma de un guión, porque se le regula un electrón. Por eso se llama energía ionizante. Entonces, son rayos gamma, también son rayos X, y los que antes, hace muchos años, se llamaban rayos católicos, que ahora simplemente se conocen como electrones acelerados. ¿Verdad? Los únicos que vienen de fuentes radictivas son los rayos gamma. Los demás vienen de aceleradores de electrones. ¿Ok? Y estos, cualquier tipo de estos rayos puede sin duda afectar. Debido a que afecte el agua, el agua puede oxidar grasas, puede oxidar vitamina. Y también puede que se pierda la calidad nutricional de cierto tipo de proteínas. Sin duda lo que son carbohidratos y proteínas no se pierden, porque lo que nos alimenta de las proteínas no son las proteínas, sino los componentes de las proteínas, que son los aminoácidos. En el caso de los carbohidratos tampoco se pierden los nutrientes. Se podría perder en el caso de las grasas, que son, más bien son descompuestas, y se echaría a perder el alimento y ese alimento ya no sería disponible. Y los elementos que son más sensibles a la radiación son micronutrientes, como son las vitaminas. Pero aquí el asunto es que, debido a que lo que son los macronutrientes, grasas, carbohidratos, proteínas, todo eso, no nos afecta la radiación, no nos alimenta, sino que hay pérdida de vitaminas. Es bastante posible, la pérdida de vitaminas se da también por la pasteurización de la leche, lo que hace es que le regresa la vitamina D, que se pierde, ese tipo de cosas. Se puede hacer exactamente lo mismo. En pocas palabras, con la radiación no se pierden más nutrientes de los que se pierden cuando se aplica un tratamiento que usa el calor, porque sería la pasteurización o el enlatado. No se afecta más. Y son solamente los micronutrientes los que se afectan, las vitaminas principales, y no todas ellas. Bueno, pues ya nos llegaron las preguntas por parte del chat, y una de ellas es, ¿cómo actúa la radiación en productos frescos en alimentos con presencia de plaga? Ah, ok, ¿cómo? Desde el punto de vista del cuarentenario. Sí. Todos los seres vivos, debido a que todas estas radiaciones que les expliqué, la forma como actúan, es que impactan las cadenas de DNA, el DNA de todas las células, ya sean bacterias, o las células mías, si se me pudiera meterle la mano ahí a un rayo de electrones, o una larva o un insecto, todas las células, todas ellas tienen DNA, y entonces la energía impacta el DNA, y lo que hace, por esa misma acción ionizante, lo que hace es inducir fracturas, romper enlaces en la cadena de ADN. Si fuera solamente una fractura, todas las células tienen mecanismos de reparación. Por eso nosotros nos defendemos, por ejemplo, de las radiaciones solares, también son rayos, es una bomba de radiación, y si vamos a la playa y todo, pues esos, algunos usos rayos, afectan nuestro DNA, pero nuestras células tienen mecanismos de reparación. Lo mismo las bacterias, lo mismo los insectos, etc. Ok. Pero mientras más desarrollado es un organismo, más sensible es. En este caso, cuando hay mucha energía, como el caso de la radiación, son múltiples fracturas, de manera que no se puede reparar el daño del DNA, o del ADN, no se puede reparar y por eso fue la célula. Como nosotros somos los seres pluricelulares, son mucho más sensibles que los celulares a la radiación, entonces se necesita menor cantidad de energía para matar, por ejemplo, a un insecto, de lo que se necesita para matar una bacteria. En este caso, en todos los casos es lo mismo exactamente, es un daño al DNA que mata al organismo. Lo que pasa es que en los productos frescos, vamos a ver, papayas, mangos, goronjas, todo ese tipo de cosas. La forma, en el mango, vamos a poner el ejemplo el mango. El mango, para mandarse a Estados Unidos, tiene que ser sometido a un tratamiento que dice que se destruyó la larva de las moscas de la fruta de diferentes especies, anastrepas y todo ese tipo, ¿no? Yo no soy un entomólogo, así que no me las sé todas. Pero, la larva de la fruta. Tradicionalmente se hace sometiéndolo a un tratamiento, sometiéndolo en agua caliente, de manera que se caliente el producto en todas partes a una temperatura suficiente para matar la larva. ¿Ok? En ese caso son 46 grados, más o menos. Y para fin de que todo es algo, se alcance hasta el centro junto a la semilla, alcance esa temperatura, pues hay que someternos a ese tratamiento de 46 grados durante más o menos una hora y media, dos horas, el segundo de eso. Eso que genera que se hidrata el mango, se aceleran algunos productos, algunos mecanismos de maduración y entonces para proteger la calidad hay que friarlo rápido. Entonces se pasa a una latina de agua a temperatura ambiente para friarlo rápido, para que pierda calor rápido y entonces que no madure pronto, para que se mantenga la vida. Claro, se podría decir que eso es que alarga, alarga del tiempo de vida del producto, ¿no? De la fruta. El tratamiento, el tratamiento hidrotérmico, bueno, se le baja para que no se desnace la vida del producto. El problema aquí es que se genera siempre una pérdida de calidad. Y más aún, cuando se hace ese tratamiento que se caliente el mango y luego se somete a agua fría, se genera un problema de inocuidad de alimentos, en el cual al enfriarlo rápidamente, se contraen las estructuras del mango de cualquier fruta, se expele aire, se genera vacío adentro del mango y entonces chupa, absorbe por diferentes presiones el agua que está afuera. Si el agua estaba contaminada, pues entonces los microorganismos se meten también. De esa manera han ocurrido dos brotes en Estados Unidos. Los mangos, unos eran mangos brasileños, otros mangos importados de Perú, pero fue atribuido, la forma como se contaminó fue atribuida a ese tipo de tratamiento hidrotérmico. La irradiación simplemente es exponer los mangos, los rayos pueden penetrar el mango a muy baja dosis, mata la larva, inclusive puede matar el insecto o el bovecillo, lo que sea, y entonces esa pérdida de calidad, esa posibilidad de que se genere un problema de inocuidad de alimentos, se han eliminado. De esa manera, el otro día leí que ya México está irradiando mango manila, porque antes el mango manila no aguantaba el tratamiento hidrotérmico, no se podía exportar. Pues ahora ya se está mandando el mango manila. Así es. O el mango ese, el árbitro, ese mango petróleo, que nosotros estamos acostumbrados a comer, pero bueno, yo cuando voy a México, esos mangos grandototes, grandototes, no, usted no los encuentra aquí en los supermercados, porque son de mujeres grandes para el tratamiento hidrotérmico. Ahora, se abre entonces una posibilidad para la exportación, porque eso es la radiación para la exportación de esos productos. Solamente de esa manera como funciona el producto, como funciona la radiación, se aplican bajas dosis, muy bajas dosis de energía, suficientes para matar a los insectos, pero no lo suficientemente altas esas dosis para afectar a la estructura del mango, o del alimento que sea. Ok, bueno, tenemos otra pregunta, doctor Castillo, que es, ¿existen aparatos portátiles para poder detectar anomalías en frutas por contaminación del agua? Si se refiere a una contaminación microbiana, yo no conozco que haya ningún aparato portátil. De hecho, lo que se tiene que hacer es hacer un muestreo suficientemente grande para, porque no todos los mangos van a estar contaminados, hacer un muestreo y hacer análisis. Y si hay, así hay equipos, inclusive si están usando microchips, para poder detectar la presencia de un patrón, pero no tenemos que engañarnos. No es un microchip o un aparato que está pasando las granjas o los mangos o los melones, y suena un botoncito para hacer que hay una salmonella. No es así como en función. Simplemente se tiene que hacer un muestreo, se muestrean el análisis y ya el microchip nos avisa si hay el... si hay el... si hay el... Ok. Otra pregunta es, ¿cómo perciben los consumidores el concepto de irradiación en frutas y hortalizas? Que bueno, también esta pregunta se liga a lo que también yo le iba a preguntar, que era sobre si los consumidores tienen algún miedo, algún temor en el momento de querer adquirir este tipo de productos o será que le huyen. Entonces, bueno, creo que estas dos preguntas se ligan y, bueno, que usted me puede comentar al respecto. Sí, cómo no. Muy buena pregunta. Porque hay consumidores preocupados por eso, y consumidores que no están preocupados por la irradiación. Hay consumidores que conocen y consumidores que no conocen la irradiación. Y hay consumidores que se dejan influenciar por ciertos grupos que están en contra de la irradiación por razones... cualquier tipo de agudismo. Y hay consumidores que no se dejan influenciar. Entonces, aquí el problema es más complejo que simplemente la sustentabilidad de los consumidores. Vamos a poner el ejemplo de los Estados Unidos. México le exporta mucho a los Estados Unidos. Desde que se propuso por primera vez la irradiación en alimentos en Estados Unidos, la FDA se empezó a ver qué era eso de la irradiación. Y por allá por los años cincuenta, no sabían, no sabían de qué se trataba. Decidieron incluir a la irradiación como un aditivo. Ok. Y por lo tanto requiere aprobación de la FDA y requiere que se declare la etiqueta. Y la FDA también declaró, dijo que además de la declaración, tenía que mostrar un símbolo que se llama el símbolo radura. Es una palabra compuesta, quiere decir que aguanta la radiación. Ha sido irradiado para que aguante la... para que... Bueno, la etimología sería irradiado para que aguante. Entonces, ¿para que aguante qué? Pues para que aguante la... para que... para que aguante más tiempo. Para que tenga más tiempo. Ok. Ese símbolo radura es lo que hace a muchos consumidores. Muchos inclusive lo confunden con símbolo de biopelín, de peligro biológico. Y entonces, esa legislación que exige, más la preocupación de muchos consumidores de que algo pueda ser más directo es lo que, justamente, genera el hecho de que los productores no se animan a nadiar. Porque con todas las obvias, ¿cómo van a vender? Hay varios estudios que indican que cuando el consumidor entiende lo que es la radiación, sabe que no es peligroso, sabe que perjudica la radiación y lo que pasa es que no aprueba la radiación, se convierte en... declara que está dispuesta a comprarlo, y más aún, declara que por promover su salud estaría dispuesta a pagar el precio extra que resultaría por la radiación. Entonces, los consumidores, sí es en general, así como gremio, sí hay una gran preocupación del consumidor, pero esa preocupación también está retroalimentada por la forma como la regulación está actualmente y por una falta de educación. Claro, y también, perdón. No, diga, diga. Ah, iba a comentarle que también invitar a la gente, ¿no?, a que se informe, ahorita afortunadamente contamos con muchas fuentes de información y NOCO es una de ellas. Y bueno, invitar a la gente que se informe, ¿no?, a que sepan bien sobre esto y que vean que es algo que también favorece a la sociedad. Así es. Miren, un poquito para que nos ubiquemos cómo es el que, cómo está de vigilado la radiación de los Estados Unidos. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, se generó, se creó, la ONU, creó una agencia que se llama la Agencia Internacional para la Energía Atómica y ellos están, ellos están enmarcados, es la parte de la ONU que se encarga de legislar y de vigilar el uso no bélico de la energía atómica. O sea, está claro, desde después de la guerra alguien dijo, bueno, eso que mató tantos clientes puede salvar muchas vidas, vamos a buscar cómo hacer para usar la energía atómica, pero para propósitos masajistas. Bueno, entonces, como dentro, hay muchos, muchos usos de la energía atómica, inclusive, por ejemplo, como usos medicinales, usos de diagnóstico, tratamiento de cáncer, etc., y por otra parte, la radiación de alimentos. En la parte de la radiación de alimentos, se hicieron estudios, ya les digo que las investigaciones datan de finales de los 1800, hasta ahorita, se hicieron estudios, se hicieron revisiones de todas esas investigaciones, se continuaron haciendo investigaciones. Se estableció por ley que cualquier producto de la radiación tenía que someterse a un estudio prolongado de 5 años en roedores, que ahora se le llamó en su tiempo la prueba del roedor, porque se ponían roedores expuestos a alimentos irradiados por 5 años, y en cuanto se dieron cuenta que no había ningún problema, lo aprobaron la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la FAO, todos aprueban la irradiación, pero la IAEA, que son las siglas en inglés para la Agencia para la Energía Atómica, Agencia Internacional para la Energía Atómica, dictaminó una cosa, primero, se puede utilizar energía, siempre y cuando no rebase, no sea generado por una fuente que produzca energía con una potencia mayor al equivalente a 10 megavoltes de electrones. Esto es una forma de energía. Nada más vamos a ponerlo así como cierta cantidad de energía, más allá de la cual no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque sí es cierto, si se aplica una energía muy grande, muy grande, si tuviera un acelerador de electrones muy potente, vamos a agregarlo, a suponer que le pusiera unos 10 mil megaelectropoides. Usted sí puede inducir que algunos componentes de un alimento se conviertan en isotopos y se conviertan en radioactivos, pero eso no es físicamente posible. ¿Verdad? De cualquier manera está legislado. Diga, usted no puede usar más de 10 megaelectropoides. Segundo, usted no puede, de acuerdo con las investigaciones, usted no puede aplicar un tratamiento de radiación a una dosis mayor a 10 kilograys. El kilogray es la medida que se utiliza para medir la energía de radiación y es el equivalente radiación a un yul por kilo de hueco. Eso es, es una medida de energía. A donde podemos irnos, para no meternos mucho en cosas demasiado especializadas, es de que está legislado que usted no puede aplicar tratamiento, no puede aplicar un tratamiento para un alimento de más de cierta cantidad para evitar cualquier problema de producción de sustancias tóxicas o de que se afecte la calidad del alimento. Que toda investigación menciona que cuando se aplica menos de esa energía generalmente no hay daño en el alimento, ni hay ningún problema de toxicidad ni nada y se muere en el alimento. Aquí las buenas noticias son que la cantidad de energía que se necesita para matar a las bacterias patógenas es 10 veces menor a la que está probada. Pues solamente un kilogray o dos kilograys por ejemplo, se puede producir suficiente reducción en alimentos para arreglar los medicamentos. Y en el caso de la radiación o propósitos de cuarentena, es todavía mucho más baja la dosis que esa desplazación. Entonces, estamos manejándonos con dosis muy bajas. Anteriormente, esas dosis de 10 kilogray y todo, eran cuando se hacían estudios para estabilizar alimento de dosis. Pero cuando usted estabiliza un alimento con irradiación, también le cambia la calidad, oxida al gas, ese tipo de cosas. Entonces, ese tipo de uso ya se eliminó. Solamente se usa la radiación para pasteurizar el producto, para eliminar patógenos, para aumentar la vida del inajel o para propósitos de cuarentena. Claro. Y bueno, hace un momento que nos estaba comentando sobre lo que ocurría en la fruta del mango. También nos está preguntando a la gente, ¿cómo se determina el tiempo de irradiación de un producto? ¿Es igual en el mango que una manzana o en una guayaba o en cualquier otro fruto? ¿Qué buenas preguntas, serio? Sí. Qué bueno, miren. Primero, hay que saber qué queremos. Lo primero es, ¿para qué irradiamos? ¿Queremos eliminar patógenos o queremos eliminar insectos? Son cosas totalmente diferentes. Ahora, los irradiadores, todos los irradiadores, ya sea rayos X, ya sea rayos electrones, o sea rayos gamma, son aparatos que simplemente le abiertan un rayo. Entonces, no se le puede mover ahí un botoncito para aumentar la dosis. La dosis se hace en función del tiempo de contacto o tipo de exposición. Entonces, mayor tiempo de exposición, mayor dosis absorbida, mayor dosis de irradiación. ¿Ok? Y entonces, lo que se hace primero, lo que se tiene que hacer primero para cada alimento, es hacer estudios de dosimetría. Hay unos, unos componentitos que se llaman dosimetros, que ya siempre son pedacitos de parafina que contienen alanina. La alanina, al recibir la irradiación, se ioniza, y está unida a un compuesto que desarrolla el color, y después se utiliza un aparato que usa un sistema muy parecido a la resonancia magnética. De hecho, es una resonancia magnética muy especializada, que le mide, de acuerdo a la intensidad de ese color, cuántas luces alcanzó en esa alanina. Entonces, usted pone su alimento, sus pastillitas de alanina, y hace estudios de irradiación, antes de procesar, con un poquito de alimento, hace sus estudios de irradiación, y a partir de ahí ya establece cuánto tiempo necesita para alcanzar las dosis que desean. Pero ustedes tienen, primero que saber cuántas dosis tienen. Claro. Bueno, cuáles las dos tienen. Y para eso, entonces, hay que saber que se están haciendo muchos estudios, todo el mundo está haciendo los estudios, para ver qué se necesita para irradiar manzanas o para irradiar toronjas o para irradiar. Ok. Entonces, primero se ajusta el tratamiento. Y ya que se ajusta el proceso, entonces ya simplemente dice, ok, según esta, se llama mapeo de dosis, en eso se necesita una exposición de tanto tiempo para alcanzar las dosis. Ok. Eso es lo que se hace. Y después, al tratarle, al hacer el tratamiento ya, también se le ponen dos címetros para confirmar que sí se alcanzó la dosis a propósito. Ok. Bueno, pues ya quedó aclarada esta duda para la gente del chat que nos estaba preguntando. Y bueno, doctor Castillo, quiero comentarle sobre lo que hace en este momento el servicio que está ofreciendo el SESAVEJAL a los productores hortofrutícolas, que los está invitando a sumarse a su programa de inocuidad para ayudarles a obtener la certificación oficial del CENESICA. Así es que para todos aquellos productores que quieran saber más sobre esto, los invito a que se comuniquen o estén en contacto a través de su página de internet, que es www.cesabejal.org.mx. Entonces, bueno, doctor Castillo, ¿verdad? También para aquellos productores que estén interesados en esto, pues los invitamos a que estén en contacto a través de los datos que ya les mencioné anteriormente. Y bueno, continuamos con este tema de radiación que estábamos muy entradas hablando con el doctor. Y bueno, tenemos más preguntas por parte del chat. Y bueno, una de ellas nos llegó también que es muy interesante y que está también muy ligada a lo que ahorita estábamos hablando, que es sobre también los costos. La gente, pues los productores les preocupa qué tanto les va a costar o, bueno, qué onda con todos estos procesos. Y bueno, una de estas preguntas es, ¿este proceso es económicamente igual a los métodos tradicionales de fumigación? A los, perdón, perdón, la segunda parte de la pregunta, ¿es económicamente igual a qué? Este proceso es económicamente igual a los métodos tradicionales de fumigación? ¿De fumigación? Sí. No, no, la irradiación inicial, miren, no, son cosas diferentes. Para irradiar un alimento necesito una planta de irradiación. Ok, entonces, para esa planta de irradiación, usted necesita una gran estructura. Entonces, esa gran estructura requiere una gran inversión. Desde ese punto de vista, inicialmente, la inversión se hace, a ver un momentito, ya, perdón. Inicialmente la inversión se hace muy grande. Y uno piensa que eso causa tremendo costo. Pero después, el asunto es, usted se da cuenta, que puede irradiar enormes cantidades de producto en un tiempo muy corto. Y entonces la productividad que se puede tener, por el tiempo disminuye los costos. No se ha hecho una evaluación de costos para todos los alimentos. Se ha hecho una evaluación de costos, por ejemplo, para la carne molida. En donde la radiación, usando rayas de electrones, genera un aumento en el costo, creo que de 3 a 5 centavos por libro. Y en almendras también, la radiación genera un aumento en el costo de un centavo, me parece, por libro. No mucho, debido a la cantidad que se puede irradiar, como le decía. Y eso sustituye, por ejemplo, el costo de la mano de obra. Usted me dice, bueno, sí, en México probablemente el costo de la labor es muy bajo en comparación con otros países. Eso sí es cierto. Pero también la posibilidad de error humano, el cuidado que se tiene en el manejo de sustancias químicas peligrosas, el potencial para un efecto negativo al medio ambiente, también son conceptos que se tienen, que son cualitativos, no cuantitativos, que se tienen que tomar en cuenta. Entonces, para, no existe una respuesta, perdón, no existe una respuesta directa a esa pregunta. Si tuviéramos que haya una respuesta directa, sí, sí hay un costo. Sí se aumenta el costo del producto, pero todo va, el consumidor está dispuesto a asumir ese costo. Al final de cuentas, es el consumidor el que asuma el costo, no es el costo. Y en cuanto al consumidor, a veces es el producto cuando prueben los malditos que les puede matar México, y les van a pagar lo que quieran. Claro. ¿Verdad? Y entonces eso lo compensa. Claro, claro. Pero quiero que sea que sería necesario, de cualquier manera, hacer un estudio económico para cierto tipo de producto, para cada tipo de producto. Claro, y también la gente nos está preguntando si a qué tipo de fuentes de información puede recurrir, dónde puede preguntar más sobre estos temas. ¿Usted qué les puede recomendar? Bueno, hay un grupo de investigación, yo creo que pueden llamar por teléfono al... Aquí en Estados Unidos, pues, bueno, hay varios lugares. La FDA tiene un sitio donde hablan de radiación. Se meten a... Ya cambió... El sitio de la FDA cambió apenas hace dos días, así que no sé exactamente cómo va, pero se meten a www.fda.gov en Pechica, y ahí hay una búsqueda, y le ponen en radiación de alimentos, y le dan toda una gran cantidad de sitios y de páginas de información, más que nada relacionada con requerimientos de ley y toda la cosa. Aquí en la Universidad de Texas AIM, pues, también tenemos un sitio de radiación. Ustedes se meten a... De igual manera, doctor, está saliendo su correo electrónico para aquella gente que tenga alguna duda, que también le pueden escribir a usted, y también nuestros contactos para que también nos hagan sus dudas, y bueno, nosotros ya buscamos la manera de responderle las dudas a nuestros televidentes, ¿verdad? Oh, sí, también, claro que sí, con todo, con todo lo que sea. También, pues, si quieren, pueden hablar, hay un grupo de investigadores que hicieron estudios sobre radiación de aguacates en el colegio de posgraduados que se encuentra en Texcoco, ahí también pueden llamar y le dan más información, o al sitio de, ahí en México, al sitio de, al Instituto Nacional de Investigación, ok, ya está, pero no me sé los sitios de internet. Ok. Pero si me van a correr electrónico, con todo gusto les contesto. Ok, bueno, muchas gracias, doctor. Y bueno, otra pregunta es, ¿cuántas empresas irradian en estos momentos en México? Como les decía, no son las empresas las que irradian, porque cada empresa no puede tener su propia planta de radiación. Generalmente, porque son, son empresas que ponen plantas de radiación y lentan sus servicios a los empresarios. Y yo, realmente, no sé cuántas empresas están irradiando de manera constante. Lo único que sé fue lo que declaró recientemente el Secretario de Cultura de México, que también fue gobernador de Jalisco, y le va a hablarlas como yo. Y como yo. Y como usted también. Y él dijo que ya se estaba irradiando mango manila. Entonces, yo supongo que son las empresas de la zona manguera, de las zonas donde hay mayor producción de mango, los que han estado haciendo para exportarles. Pero también se puede, por ejemplo, guayaba. Aquí, yo le digo, aquí en Estados Unidos, solo no encuentran guayabas. Y todo es debido a que son muy difíciles de controlar los problemas de plagas, y por lo tanto no las pueden exportar todavía. Bueno, pues con el radiación ya se va a poder. Y el USDA, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, está promoviendo que se cambie a la irradiación en vez del tratamiento hidrotérmico para propósitos de cuarentena. Bueno, quisiéramos saber los beneficios que esto del método de irradiación nos ofrece, principalmente a los productores. Por ejemplo, podría ser que nos está ofreciendo productos y finocos, podría ser que también nos está ofreciendo, que bueno, que reduce la manera en que esto se va deteriorando, o más bien sería como la velocidad de maduración que ofrece a los productores, y bueno, que también a los productores, también a los consumidores como segundos. Bueno, otra vez, esas preguntas son dobles, digo, de dos partes de la respuesta. La primera es, ¿qué productos están aprobados? Porque si ustedes mandan un producto que esté radiado, y aquí en Estados Unidos por lo menos, no hay aprobación para ese producto, pues se lo dejan entrar. Entonces, para la irradiación, todos los productos frescos que se hayan irradiado con menos de un kilograin, están aprobados. Pero no todos los productos los necesitan, solamente aquellos que necesitan control de cuarentenario. Y para eso se necesita mucho menos de un kilograin, que se necesitan como la cuarta parte de un kilograin. Más o menos. Entonces, con esas bajas dosis, los productores de papa, por ejemplo, pueden irradiar para prevenir que le salgan esos brotes a la papa, a veces le salen rayoncitos. Y eso, aparte de que afecta calidad, también se produce una acetácea toxica, se llama solanina, alrededor de ese brotecito. Se puede irradiar la papa para inhibir ese brote. Se pueden irradiar harinas para compósitos de desinfectación, en vez de la fumigación, para matar plagas. Se puede irradiar especias. Las especias son los únicos productos que se han probado que se pueden irradiar con dosis mayores a 10 kilograres. Porque de las especias uno le pone un poquitito al alimento. Entonces se pueden irradiar especias para esterilizarlas, dejarlas totalmente esteriles. Entonces se mandan hongos, etc. Se puede irradiar para propósitos cuarentenarios, que ya dijimos, se pueden, dentro de productos ortofrutícolas. También productos de la carne se pueden irradiar para matar prequina, si es que existe un problema de prequina, o que la prequina también se puede resolver mediante programas de culinares. Pero volviendo al aspecto de la inocuidad, de productos ortofrutícolas. Para matar patógenos, se necesita más de un kilograres. Y actualmente se acaba de probar la irradiación hasta cuatro kilograres, que eso se llama. Pero el toco está probado para espinacas y para lechuga humanita. A ver, nada más aquí me voy a permitir hacer una aclaración, porque aquí en Estados Unidos la lechuga romana es la lechuga rejona. La que nosotros crecemos, la lechuga romanita, aquí se llama aris, pero no sé qué terminología está. Esa lechuga que parece una esfera, esa también está probada para irradiarse. Desde el punto de vista de los frutos ortofrutícolas. Entonces, si quieren mandar fruto y rodeado para propósitos de inocuidad, con más de un kilograres, solamente pueden hacer en lechuga y en espinaca. Pero con menos de un kilograres para propósitos que también pueden ayudar a la inocuidad, pero que sin duda ayudan mucho a la calidad y a los tratamientos cuarentenarios, todos los productos que sean necesarios. Entonces, ¿existe algún producto que de plano no se le pueda utilizar este método, que no pueda, que no sea resistido a las irradiaciones? Ah, ok. Porque por ley, por ley al menos aquí en Estados Unidos, pues hay productos que no deben ser irradiados. pero productos que no aguanten la irradiación. Miren, nosotros hemos hecho estudios con melones, melón precotado, con tomate, con lechuga, con mentras, con espinaca, y todo eso aguanta. hay un investigador que dijo que las uvas pierden consistencia, ¿ok? Pero, cuando usted se lo da a consumidores, porque, ¿por qué se hacen paneles muy grandes de consumidores? Se dan cuenta que los consumidores no pueden distinguir entre uno y otro. Entonces, ¿hasta dónde llega? ¿Cuál aguanta y cuál no es diferente? No se ha habido, no se ha visto ningún producto que se irradie a dosis, vamos a decir, hasta dos, tres kilobreys, que de plano se echa a perder con la irradiación. Ya más que eso, ya puede, por ejemplo, eso sí, productos que, como, como grano, como cacahuate, como almendras, eso que tienen aceites, si se irradian a cierta cantidad, a cierta dosis, pues ya pueden empezar a sufrir oxidación de las grasas. Pero aquí, por ejemplo, hemos irradiado almendras hasta a tres, cuatro kilobreys y no hay nada, no hay ningún problema de cambio de oxidación de grasas. Bueno, ¿y en qué países es donde ahorita es donde más se está practicando todo esto que hemos estado comentando? En Europa, lo que pasa es que la alberia europea cambia mucho. Pero en Europa han estado vendiendo productos irradiados desde hace mucho tiempo. Aquí en Estados Unidos, y también hay una cuestión, a mí me tocó dar consejo cuando alguien iba a importar mangos, están entrando ahorita mangos de la India irradiados. Y entonces estaban preocupados por ese sello, de que, de que a lo mejor eso iba a ser una barrera para que el consumidor no lo comprara. Entonces, hablé al, 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 avis, una, una parte del, WCDA donde le inclan acerca de eso. Lo que me interesa es que lo que se tiene que, en el caso de, de cajas de fruto, lo que se tiene que hacer es ponerle el sello a la caja. No tiene que poner el sello a cada fruto. Entonces, eso ya ayuda bastante. Claro, entonces el empaque sí tiene que, que cambiar con un producto irradiado. Sí, pero ya cuando lo ponen en el, en el supermercado, pues ya puede ser que no se necesite. Ahora, entonces, aquí en Estados Unidos debido a eso ya se está aumentando el, el uso del producto irradiado. Ajá. Donde se consume mucho producto irradiado es el Medio Oriente, en la India también que se irradian mucho. Hay plantas de variación en, en Turquía se, se irradian mucho las, las, las gránulas, semillas esas, las, las bátiles, todo ese tipo de cosas. Entonces, doctor, usted cree que la tendencia mundial ahora apunta a tener ya productos más irradiados dentro del mercado o que es como algo que va a suceder ya comúnmente en el futuro? Eh, le voy a decir desde, desde que yo empecé a hacer investigación con la irradiación y a aprender más sobre eso, yo no le explico cómo la gente puede no aceptar un producto irradiado. Fíjese, dice, la gente dice, pues vamos a volver a ubicarnos en, en, en las, en las espinacas, por ejemplo, y en las lechugas. ¿Cuánta gente no se ha muerto aquí en Estados Unidos por comer lechugas y espinacas contaminadas con el que colio hace un 57-87? Y entonces los, ciertos grupos eh, eh, activistas dicen, no, es que a fuerzas con la pura de higiene tienes que resolverlo. Pero si la ciencia todavía no nos permite conocer los mecanismos, cómo es, a ver, todavía no sabemos exactamente cómo es que los melones se contaminan con salmonella. Y aquí, y aquí, en Estados Unidos le han cerrado la frontera a los meloneros en México porque mandamos melones con salmonella. Aunque muchos ya pueden vender porque son certificados, pero en todos modos salen melones con salmonella. Y todavía no sabemos cómo se contaminan. Entonces, mientras tanto, la pregunta es, ¿por qué esperar a que tengamos todas las respuestas mientras que se entra mucha gente, que se enferma mucha gente? Vamos a ir adiando, les ofrecemos el problema, y ya después, si, si, si encontramos la limpieza, entonces ya, vamos, que con la pura de higiene se puede prevenir esto, ya eliminamos la irradiación. No, no, no se trata de irradiar por irradiar. La gente tiene miedo de que, como uno sabe que va a descontaminar el producto, entonces ya pueden hacer, igual, perdónen, todo el público, mi frase, ya la gente puede hacer cochinadas. ¿Verdad? No, 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 nada de eso. Si usted hace cochinadas con irradiación o sin irradiación, usted va a tener un problema tarde o temprano. La idea es hacer cosas líneas y aparte de aplicar toda la higiene, estar conscientes de que la higiene no más nos permite llegar hasta cierto líneo. Y es un poquito de riesgos que todavía quedan, quedan, eh, que son significativos. Después de aplicar la higiene, son los que se reducen por medio de la irradiación. Entonces, cuando la gente comprenda eso, va a abrirse más la mente a los productos irradiados. Y actualmente, la gente está aprendiendo más, eh, los gobiernos ya se están dando cuenta de que no tienen por qué estar tan preocupados de los activistas y, y ya están aprobando leyes. Ese es el asunto, miren, en cuanto se apruebe una ley, en cuanto un productor pueda vender su producto, el mismo producto se encarga de educar al consumidor. Ojo, educarlo, no hacerlo tonto. Esas son las cosas diferentes. Bueno, doctor Castillo, pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Desafortunadamente se nos terminó el tiempo el día de hoy. Y bueno, para nosotros un gran honor y gran amigo de Inoco que, que, que bueno que estuvo hoy con nosotros. Le agradecemos muchísimo. Y bueno, lo invitamos a que, a que permanezca todavía con nosotros ahorita aunque salgamos del aire. Pero bueno, a la gente que, que nos está viendo les quiero decir que el doctor Alejandro Castillo es profesor e investigador en microbiología de alimentos de la Universidad de Texas AIM. Y bueno, también nuestro tema de hoy se los recuerdo es aplicación de la irradiación de alimentos para propósitos fitosanitarios y de inocuidad. Entonces, bueno, muchísimas gracias por haber estado doctor el día de hoy con nosotros. Gracias por invitarme. Gracias a usted. Y bueno, yo les recuerdo a ustedes, amigos de InocoTV, que no se pierdan el próximo jueves de InocoTV que vamos a tener la presencia del doctor Eduardo Fernández Escantín de la Universidad Autónoma de Querétaro y el tema de nuestra próxima semana será prevención de riesgos microbianos asociados al consumo de frutos y hortalizas. Entonces, los invito a que no se lo pierdan en punto a las 10 de la mañana a través de su página de internet www.inoco.tv y los invito a que nos escriban a través de nuestros correos electrónicos que salieron a lo largo del programa y bueno, yo los espero la próxima semana. Gracias. Gracias, amigos. Gracias.